El proceso de renovación, pero yo espero que una vez pasadas las elecciones es más anticiparía que está previsto. Un consejo nacional ya ha realizado la convocatoria nuestra presidenta del consejo, la contadora Berta Luján, para que se pueda realizar en el mes de junio, pasando la elección del día 5, en el que por cierto voy a aprovechar para decir que les vamos a ganar en los seis estados, les vamos a dar una paliza, como dice el presidente, y lo dice porque le encanta el béisbol, así les vamos a ganar en los seis estados. Ya andan muy nerviosos en Aguascalientes y ya andan ahí queriendo intimidar a nuestros brigadistas y nosotros no vamos a permitir, vamos a denunciar todos los actos de violencia que se generen. Entonces, una vez que pase este proceso de las seis elecciones, en las que les vamos a arrebatar ese poder y de esa manera tan mala que han tenido que hacer las cosas, les vamos a demostrar que con buenos gobiernos de Morena se pueden hacer las cosas distintas. Pasando este proceso vendrá el consejo nacional y yo espero que posteriormente a todo esto pues ya se den las condiciones para que haya una renovación de nuestros órganos de dirección. Sin embargo, quiero retomar el proyecto que estamos presentando desde hace dos años.